¿Cómo se presentó en el año 1968? Junto a mis compañeros, que empezamos a hacer televisión, nos encontrábamos muchos de ellos, Nelson Araya, Rafael Richard, unas personas importantes que estaban dentro del canal a hacer esta misión de poder hacer televisión, que estaba llegando a nuestro país. ¿Qué hacía tú antes de esto, de atreverte a hacer eso? Yo era un estudiante de sexta humanidad. Mi padre, Roberto Martínez, ingresó a trabajar en Canal 13 en el año 1962, año del Mundial de Fútbol. Y ahí me inicié. Pero me inicié con otros muchachos. Yo era un asistente de producción, que luego empecé a hacer producción. Pero lo importante no es hablar de mí en estos momentos. Yo quiero hablar de Don Eleodoro, con mayúsculas. Un hombre visionario, un hombre que se merece todos los homenajes del mundo, que tuvo una visión, varias visiones. La más importante, cuando él asume, es, en primer lugar, tener una confianza absoluta y respaldo total a la gente del equipo de trabajo que Canal 13 tenía. Ese apoyo él se lo entregó. En primer lugar, gran visión. Dos, tener una planta de ejecutivos de su absoluta confianza, por cierto, y que lo acompañó todo este equipo de trabajadores y ejecutivos a acompañarlo en esta gran misión de llevar adelante un Canal 13. Tuvo la misión, la visión de hacer de Canal 13 el número uno de Chile. ¿Cuál fue el desafío más fuerte, más poderoso de Don Eleodoro que tú viviste con él? Fueron varios, pero uno de ellos, el poder tratar de llegar a todo Chile, nuestra señal. Así llegamos a Concepción en un primer momento, luego llegamos a Antofagasta y, obviamente, una zona importante como el Paraíso, la quinta región. Llegamos con una señal en directo. Esa fue una gran misión. Y eso fue gracias al Angelito, que era, ayúdanos a llegar a todo Chile. Y la gente compró bonos. Y en ese momento, la televisión que estaba empezando, la producción de televisión era muy cara. Entonces logró Don Eleodoro, con esa visión, de llegar a estas zonas tan importantes y entregarle el mensaje de la Pontificia Universidad Católica. También tuvo la misión de hacer buena programación. Porque Don Eleodoro tuvo una misión de saber lo que la televisión es. Es un aparato electrónico que estaba llegando, que llega a tu casa, no te pide permiso, entra al libro, entra al dormitorio. Eso lo tuvo clarísimo. Por lo tanto, esa responsabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile fue entregarle a esa familia cultura, conocimiento, entretención. Y para eso tuvo a un profesor de televisión extraordinario, como Mario Kreuzberg de Francisco, como un periodista de excepción, como Hernán Holguín, haciendo sus programas científicos. Es decir, la programación Un Ambrosando en el 13, que fue y marcó pauta. A esta hora se improvisa. Podría señalarte una programación espectacular. Don Eleodoro, mirando desde el cielo, debe estar mirando esta televisión. Que nos estamos acordando ahora también. Que nos estamos acordando y que sin duda alguna... Porque la mente es débil ahora, ¿no? Claro, pero el hombre, si tú me preguntas a mí como un trabajador que va a cumplir 60 años y sigo trabajando para el Canal 13, yo me pongo de pie, como dice nuestro amigo Pedro Carcuro, ante la imagen y figura de un director ejecutivo visionario, don Eleodoro Rodríguez.